Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Daniel Flores. En el capítulo anterior empezamos a producir mi nueva canción. Si no lo vieron, les dejo el link aquí. En ese primer capítulo pueden ver cómo desde cero, desde no tener nada, empezamos a componer, maquetear, arreglar y producir esa nueva canción con Josué Ramos. Y ya que ahora es imposible reunirnos físicamente en estos tiempos de cuarentena para seguir componiendo y produciendo esta nueva canción, vamos a continuar, pero lo vamos a hacer de forma virtual. Así que hoy vamos a hacer nuestro primer intento de avanzar esta canción a distancia. ¿Será posible producir una canción a distancia? Josué Ramos del Perú, ¿cómo estás? A los años que hice la cuarentena. Lows. La cuarentena me trata como la vida me trataba antes de la cuarentena. O sea, mucho no ha cambiado, ¿no? Porque nos la pasamos la mayor parte de nuestra vida en el estudio. Lo que sí, como sabes, yo también trabajo en dirección de arte, diseño gráfico y ahora último estaba dirigiendo un videoclip para Diego Palacios y tuvimos que cortar la producción a la mitad. Igual hicimos de manera remota la promoción de un single que sacamos hace unos meses que era Ponle Play junto a Andrea Martínez, Gabriel Gil y Fariraz que además coprodujo conmigo. La parte chévere de la cuarentena más bien es que me ha dado tiempo para avanzar con mi propio proyecto que es uno y saqué un tema como parte de un challenge y ahora estoy a punto de sacar uno más. Igual felizmente todos bien de salud, así que nada, empecemos. Bueno, el tema lo hemos dejado reposar bastante tiempo, creo que ya toca retomarlo porque la última sesión fue que hace dos, tres meses. Y escuchándolo ahora con oídos más frescos, ¿qué es lo que sientes que debemos cambiar? Creo que el coro. O sea, la estrofa me parece que está chévere y el precoro como que te va preparando para este algo que nunca llega, ¿me entiendes? Entonces, en gran parte creo que es porque la línea de voz no está completamente definida, pero si replanteamos el coro por ahí que nos ayuda a tener nuevas ideas. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que deberíamos resolver primero el coro, componer un coro que funcione bien y luego ya vemos qué hacemos con el precoro. ¿A qué te suena que debería sonar este coro? Yo creo que deberíamos mantenerlo medio sad. El sí menor sigue haciendo el acorde principal, ¿no? Para mantener esa como nostalgia que tiene el verso. O sea, a mí me trae a la cabeza este feeling medio sesentero cada vez que pasamos por el precoro. Siento que nos vamos a ir a una sección como Bread o como balada de Bee Gees, no sé, medio Eagles, así. Es lo que pasó como el cerebro hace conexiones a referencias que quién sabe cómo llega esa... O sea, quién sabe cómo Josué llegó a Eagles escuchando, o sea... Bueno, regresemos. A ver, si dices algo como Eagles podría ser algo así, ¿verdad? El pedal que se queda en el sí cuando pasas al segundo acorde, al la, está chévere. Pero en la segunda vuelta del coro creo que ya deberíamos cambiar el bajo al la. Creo que va a abrir una posibilidad interesante para la línea de voz, ¿no? No sea tan parecida a la primera vuelta. Y ahora vamos, entonces en el primero sería si menor que pasa al la con bajo en si y en el segundo sería si menor que pasa al la. Y si en vez de ir a la mayor vamos a la menor y hacemos un 2-5-1 para llegar al sol. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Suscríbete al canal! Chévere. Queda. Hay que revisar ahora el precoro ya porque con estos cambios siento que el pase ya no está tan chévere. Como que está medio predecible. A ver, para los nerds vamos a acercar un poquito esto para que vean la guitarrita. Ya, si mi coro empieza en si menor, lo normal, lo predecible es que yo utilice el fa sostenido 7 para preparar este si menor. Pero como no queremos que sea tan predecible, vamos a coger otro acorde. Vamos a probar con este sol mayor 7, con novena, para ir al si menor. También chévere. Vamos a ver cómo funciona. Ya, entonces el precoro sería así, a ver. Ah, espera, espera, espera. ¿Qué fue? Este, la línea del precoro es... Y podemos hacer... Manjas y todos los instrumentos hacen lo mismo, o sea, un obligado. Y a ver, a ver, entonces sería... Estamos acá... Paso mi menor... Y con la voz... Y adelantado... A ver, a ver... Bravazo. Listo, entonces quedamos. Ya tenemos precoro y coro. Le grabas los bajitos, va a ser este bajo grabado o secuenciado. Los voy a grabar, programar, con un synth chévere. ¡Suscríbete al canal! Tan sólidos esos bajitos, ¿eh? ¿Cómo crees que deberían ser los keys? Creo que en synth es falta, en el coro, algo que sirva de cama, ¿no? Cerrado, bro. A ver, qué bestia, cómo hemos avanzado. Creo que van a estar más productivos que antes. Bueno, se nos acabó el tiempo también. Cerremos la sesión por hoy. Josué, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente sesión. Cuídate, saludos a la familia. ¡Chau! Chévere, ya nos vemos. Adiós. Bueno, y esa fue la sesión de hoy. Tenemos que adaptarnos si queremos seguir haciendo música. Es igual, no. Pero, ¿qué importa? Igual es chévere, igual es divertido, igual hemos avanzado. Una de las cosas más chéveres del proceso de composición es que nunca sea igual. Bueno, si les gustó acompañarnos a esa sesión de composición y producción, no olviden darle like a este video. Y si quieren apoyar este proyecto, los invito a suscribirse a mi página de Patreon. Quiero que sepan, quiero contarles que la producción de esta nueva canción está siendo financiada 100% por los aportes de los que apoyan mi proyecto desde esta página de Patreon. Para mí ahora, seguir haciendo música propia, seguir produciendo nuevas canciones y llevarlo siempre al estudio para que vean más o menos qué es lo que hacemos, es posible solamente gracias al apoyo de ustedes. Así que, muchas gracias. Porque de verdad, si no sería imposible. Hace poco llegué a medio millón de reproducciones en YouTube. ¿Y saben cuánto me pago YouTube? 80 dólares. ¿Qué hago con 80 dólares? Nada. Pero con los aportes de ustedes desde mi página de Patreon, sí se puede. Entonces mi página de Patreon no va a ser solamente ese lugar donde los guitarristas encuentran material exclusivo, Q&As, clases de supervivencia para guitarristas, los videos de fundamentos que acompañan a mis manuales. No es solamente eso, sino es una plataforma desde la que tú, que tal vez no eres guitarrista pero estás aquí por escuchar mi música porque te gusta lo que hacemos, también puedes apoyar este proyecto. Yo soy Anel Flores y nos vemos en el próximo video. Ah, de verdad. Si es que se suscriben, sus nombres van a aparecer en los créditos. Así. 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 Así.